Un, dos, tres, y... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vamos a la lápula, Giuseppe! ¡Vamos a la lápula! ¡Vamos a la lápula! De lunes a domingo voy desencajado El corazón prendido y en el calendario Buscándote y buscándote y no te he encontrado Tú dime dónde está que yo ya te he encontrado La madrecida gira, yo voy al contrario Leviéndome la vida a sordos y a tragos Me viste así de frente, que tremendo impacto Para unirte a tu mirada, dime Sé que ser torpedón, dejarse armar el peón Desmortado de completa, nunca harías que no quiero Eres un torpedón, eres un millón, así Hay que ser torpedón, dejarse armar el peón Es por todo lo que me ofrezca, nunca digas que no quiero Voy a ser torpedón Te dicen que ya te han visto solitario en un callejón Que ya no duermes de parillas, que el humor ya te cambió Qué grande es mi prisión, que no me da para buscarte Tú dime dónde está que yo si no te encuentro ¿Por qué? A mí me pertenece como el perro al amo Que si yo no te tengo aquí todo el caos Te he visto allí de frente Que tremendo impacto para unirme a tu mirada Dime Sé que ser torpedón, dejarse armar el peón Se puede decir más harto, pero no más claro Adiós